Hola, bienvenidos a un tutorial más de Celery Air Fashion. Hoy vamos a confeccionar el short al cual estuvimos haciendo los patrones en el tutorial anterior. Y utilizamos la tabla de medida para un niño de 2 años. Vamos a explicarle los patrones sobre la tela ya cortada para que ustedes puedan entender un poquito mejor porque quizás en la parte anterior del patronaje de este short tuvieron un poquito de dificultad por el problema del diseño. Esta parte posterior no tiene ningún tipo de duda, es fácil, solo que aquí lleva una fajita, la pinza se la dejamos abierta y no vamos a cerrarla. La hicimos acá arriba, en la parte superior una fajita de 7 centímetros, o sea que prolongamos 7 centímetros para luego doblar y ya tiene los centímetros de costura. Algo que quiero decirle, cuando yo digo margen de costura me estoy refiriendo al centímetro o al centímetro y medio que nosotros le dejamos de costura por todo el contorno. También hay que dejarle aproximadamente 2 y medio o 3 centímetros para el dobladillo de este short. Ahora la parte anterior, que es la que tiene quizás un poquito más de dificultades, nosotros aquí la hicimos, fíjense, ya la cortamos aquí al centro de la cintura, hicimos una línea recta y cortamos, hay que dejarle aquí costura y aquí hicimos esta vista para el cierre del pantalón. No le vamos a poner zíper, no le vamos a poner botones, es solo una imitación porque es un niño muy pequeño. Esta pieza de aquí o esta imitación de cierre la hacemos a partir de la altura de la cadera, o sea que a partir de la altura de la cadera prolongamos 3, 3 y medio y le damos la vueltecita acá. Son dos piezas por supuesto. Ahora, esta parte, la del costado de la parte anterior, que es la que puede tener un poquito más de complicaciones, aquí estaría la otra parte también con sus centímetros de costura y este sería el bolsillito. El bolsillito, fíjense cómo es, que es oblicuo, es lo que le falta a esta parte de acá y tiene que tener, por supuesto, fíjense, esta pieza de aquí, que es la que vamos a coser, no puede llegar acá al tiro, tiene que quedarse un poquito por debajo de la cadera, más o menos a la mitad entre el tiro y la cadera. Esta es la pieza que voltearía para acá, para acá atrás, para hacer el fondo de bolsillo y esta otra que completaría acá hasta la parte superior, fíjense. Así nos quedaría esta pieza, miren, aquí tendríamos que coserla, aquí habría que coserla para hacer el fondo de bolsillo después de haber pegado esta parte. No se preocupen que yo les voy a ir explicando, solo quiero decirles que esta pieza de aquí, hay que hacer una, dos como esta y dos hasta aquí, para el fondito del bolsillo, que sería esta de aquí. Estas dos, una para cada bolsillo, que es la que vamos a coser acá, esta la coseríamos acá y esta sería la que quedaría por detrás, acá está por detrás, para cubrir lo que nos falta acá arriba. Ya después que esté toda esta parte cosida es que vamos a coser acá. Entonces tengo aquí la faja, la faja de la parte superior que nos lleva elástico. Y vamos a ir explicando para que no haya ningún tipo de dificultad. Primero vamos a armar el bolsillo para que ustedes vean que fácil es. Tienen que tener bien en cuenta cuál es la parte de adentro y cuál es la parte de afuera para que no se equivoquen. Acá, miren, fíjense. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es con esta pieza lateral, que es la más grande. Aquí vamos a coger esta que es la más corta. Fíjense. Y vamos a coserla aquí. Vamos a coser acá. De esta forma aquí, así. Esta sería la parte, una de las partes, la parte izquierda. Y esta sería la derecha. Así y así. Y vamos a coserla. De esta forma. Aquí así. Para después entonces voltearla. Ya esta costura quedaría así. Una vez que hayan cosido, pues entonces voltean, planchan bien y le hacen una costurita por la parte esta, por la más corta de una costurita para sentarla. Planchan bien, la doblan así. Y le hacen una doble costura por aquí. Es una costura decorativa, es un short, es por casual, pero además le va a servir para sentar todas estas piezas. Les va a quedar de esta forma. Fíjense. Entonces esta sería la parte, la que queda más bajita, la que iría hacia el costado. Entonces para colocarla aquí, para ya completar el fondo del bolsillo, ustedes deben marcar aquí con este, con el patrón. Ustedes deben marcar aquí así, fíjense. Lo colocan, doblan aquí por esta pieza y marcan aquí, como he marcado yo, o lo ponen un alfiler o lo marcan con un lapicito de un color contrastante para que se vea, para que les quede bien parejito. Entonces, ya yo aquí tengo marcados los dos. Entonces tienen que saber bien cuál es la que va hacia afuera y cuál es la que va hacia adentro. Entonces aquí, en este caso, esta sería la que va hacia afuera, aquí así, fíjense, que la parte que queda más bajita es la que va hacia afuera. Ya esto aquí iría acá y esta otra iría aquí. Tenemos que hacerlo así, aquí así. Hay que marcarlo bien para que no haya dificultades. Ya ven. Entonces ahora vamos, después que ya tengan bien alineados aquí, bien marcados, cosidos aquí, la doble costura, van a ver por aquí, por la parte de atrás y aquí el fondito este del bolsillo. Van a hacer una costura recta y le van a pasar el over o zigzag aquí. Entonces aquí ya quedó cosido, fíjense, lo que es el fondo del bolsillo con una costura recta, con un zigzag bien pegadito. Volteamos y aquí están asegurados, como les dije, aquí es donde vamos a colocar esta pieza. Entonces ya una vez que hayan fijado aquí con un alfiler que tengan cosida acá la parte del bolsillo, la parte interna, pues entonces van a pasar una costura bien aquí a la orillita para fijar lo que es el bolsillo con esta pieza, para que no se vaya a desplazar a la hora de coserlo con esta otra parte. Para que les quede así ya, fíjense, una costurita aquí es solo para fijarla. Ahora nos correspondería coser todas estas piezas. Primeramente vamos a coser aquí, esta es la parte central, vamos a coser lo que es la parte esta que tiene el bolsillo con esta de acá que tendría el cierre. Recuerden que la parte que queda más bajita aquí es la que va hacia afuera para el costado. Entonces tendríamos que unir aquí, fíjense, van a irvanarlo o a ponerle alfileres para que no se desplacen. Aquí, de esta forma acá y aquí, de acá. Entonces vamos a hacer una costura recta a todo lo largo de aquí y acá y después le van a pasar el over o el zigzag. Y aquí tenemos la costura hecha, fíjense, una costura recta, el zigzag, abren la costura, la cargan hacia la parte de adelante, fíjense, para acá la costura. Entonces ya planchan bien, acá planchan bien y volteando la costura, por supuesto, como les dije, para acá. Y van a hacer una doble costura acá, de la costura, aquí, para el lado de acá, que quede la doble costura que quede para esta parte. Así, para que les quede de esta forma. Entonces, una vez que hayan hecho esta doble costura, entonces van a confrontar acá, derecho con derecho, así. Esta sería ya la parte anterior, aquí. Esta parte de acá. Y van a coser aquí, fíjense, aquí, vamos a quitar el alfiler para que puedan ver bien. Van a coser, dejando un centímetro de costura, comenzando acá. Toda esta parte de aquí y acá, fíjense, dejando un centímetro de costura. Van a coser toda esta orilla acá, levantan aquí el prensatela y siguen para acá. Y después le hacen un zigzag. Y fíjense como queda ya cosida todo el contorno del cierre, por aquí y por aquí. Y entonces ya ustedes, cuando volteen hacia la parte derecha, aquí ya les quedaría, fíjense, el supuesto cierre. Que no le van a poner botones, como les dije, solo tienen que medir aquí los tres centímetros que les dejaron, o tres y medio, para que ustedes lo volteen. Algo que tienen que tener en cuenta es que en los varones, el cierre va acá, para la izquierda. O sea, que tienen que voltearlo para la parte izquierda, es a la inversa de las hembras. O sea, ya aquí, colocarían un alfilercito y le pasan una costurita por acá arriba, para que no se les vaya a desplazar este cierrecito. Fíjense como quedaría. Y aquí, cosimos aquí, como les dije, fíjense, para fijar bien lo que es la portañuela, podemos quitarle este alfiler. Aquí lo que es el cierre. Entonces, ahora vamos a colocar la fajita, pero de una sola parte. Vamos a colocarla así, abierta. La vamos a poner de esta forma, confrontando derecho con derecho, y vamos a hacer una costura aquí, recta, y después le pasamos el zigzag. Nos quedaría así cosida por dentro. Y al voltearla, pues ya, de esta forma. Ya después, posteriormente, tendríamos que cerrar, pero por ahora vamos a dejarla así. Ahora vamos a pasar a la parte trasera, y vamos a confrontar aquí. Tenemos que asegurarnos bien de los derechos. Vamos a confrontar derecho con derecho, y vamos a cerrar aquí, y hacerle un cortecito acá en las partes curvas. Ya nos quedaría cosida así, fíjense, esta parte posterior del short. Entonces, ahora tendríamos que colocar la faja, y ustedes recuerdan que dejamos acá 7 centímetros para hacer la faja. 3 centímetros que quedarían por fuera, 3 por dentro, más 1 centímetro de costura. Para hacer esto, lo mejor, lo más fácil es medir, hacer las mediciones y marcarlas de esta forma, fíjense. Entonces, con 1 centímetro, ustedes van a medir aquí 7 centímetros por toda la orilla. Acá, a cada cierta distancia, van a marcar 7 centímetros. Aquí. 7 centímetros. Y 7 centímetros. Y aquí marcarían 1 centímetro. 1 centímetro aquí. Marcando, pierden un poquito de tiempo, pero después lo recuperan, porque es mucho más fácil coserlo. Y esto sí tiene que quedarle parejo. Todas estas costuras tienen que ser bien medidas, para que queden parejas. Porque los shorts y los pantalones se tuercen mucho, si no quedan parejas las costuras. Entonces ya aquí, pueden con unas reglas, para que se les haga más fácil. Y si no tienen mucha práctica con la máquina, pueden con unas reglas. Medirla. Y acá, van a hacerlo de esta forma. Van a doblar aquí por el centímetro de costura, para confrontarla con esta parte de acá. Ya después, introducen el elástico. Después que tengan hecha la vainita, fíjense. Doblan el centímetro y la confrontan acá. Hacen una costura finita. Pasan el elástico después, y lo cosen aquí bien, en las orillas. Para medir el elástico, ustedes toman la medida aquí, por ejemplo, de esta parte trasera. En mi caso mide 32, yo le voy a quitar 10 centímetros, porque el elástico estira bastante. Yo lo dejo en 22 centímetros. Fíjense, seleccionense de que mide bastante. Seleccionense de que estira bien, para que cuando rice, ya me quede bien ajustadita a la cintura. Ya de esta forma queda colocado el elástico. Fíjense que bien queda. Ya por la parte revés. Entonces, ahora tendríamos que cerrar acá, coser los costados. Para coser los costados, algo que quiero decirles antes de cerrar los costados. Cuando ustedes corten y vayan a cortar el dobladillo, ustedes pongan los centímetros que van a dejar de dobladillo, los voltean hacia arriba y cortan de esta forma, así, con el dobladillo hacia arriba, para que después no les falte tela aquí en los costados. Fíjense, como siempre les digo, que aquí queda un cortecito, miren, formando un triangulito, porque si lo cortan recto, después no les va a alcanzar la tela para coser acá adentro en el tiro y aquí en el costado. Entonces, vamos a coser primero acá. Vamos a confrontar aquí los dobladillos. Aquí, en la parte del dobladillo. Confronten derecho con derecho, fíjense, derecho con derecho. Y acá arriba la fajita, hasta arriba. Fíjense, van a coser hasta acá, con la fajita abierta, así. Le pasan una costura y posteriormente, para que no se compliquen y les quede bien, doblan aquí, esta parte doblan, dejando un centímetro para adentro. O sea, aquí, doblan hacia acá y después así. Y así lo van a coser, de esta forma. Ya cuando voltean, ya le queda así el dobladillito de adentro hecho. ¿Se dan cuenta? Cosen así, abierto. Y cuando estén llegando aquí, doblan bien acá y doblan esta parte de aquí. Fíjense cómo queda. Doblan acá arriba y doblan esta, aquí así. El centímetro que habíamos dejado de costura, a lo que es la fajita de la parte anterior. Entonces, cosen otra vez para que refuercen la costura. Ya tenemos cosidos los laterales o los costados, ambos lados, con costura recta y el over. Entonces, fíjense aquí cómo queda la faja delantera. Recuerden que les dije que íbamos a doblar acá. Doblábamos el centímetro de costura y así lo íbamos a coser. Algo que sí no les dije es que acá, esta costura de aquí, de la fajita, tenían que voltearla hacia arriba. Esta costura de acá, fíjense, donde va la fajita cosida con el resto del short, va volteada hacia arriba. Para que, para que cuando ustedes volteen así, esta faja, aquí así, fíjense. De aquí está el centímetro. Aquí van a coser por esta costura. Aquí así. Pueden hacerle una costura a máquina o le pueden pasar a coserla a mano, como a ustedes más les guste. Y aquí ya les quedaría así. Vamos a voltear por la parte de adelante para que ustedes vean cómo está quedada. Por la parte del derecho, disculpen. Fíjense. Ahora vamos a coser acá abajo, nivel del tiro, la entrepierna. Para eso sí, volvemos y volteamos por la parte del revés. Entonces, confrontamos aquí, fíjense. Esta costura de atrás, yo la volteé hacia un lado. Tienen que tener en cuenta eso. Y aquí arriba, igual, fíjense. Está volteada hacia un lado. Confrontan aquí estas dos costuras, que es lo primero que tienen que hacer para que les sirva de guía. Acá. Y entonces van a coser de un lado al otro con costura recta y el obro. Y aquí está cosido, fíjense, con una costura recta. Con el zigzag por la orilla. Ahora vamos a hacer el dobladillo. Para hacer el dobladillo, nosotros tendríamos, si quieren, ustedes pueden marcar. Deben marcarlo para que les quede parejo. Van a voltearlo hacia arriba. Y siempre recuerden lo que les dije de aquí, cortar el dobladillo. Miren cómo queda esta puntita. Esto es importantísimo para que después le alcance bien la tela, como siempre les digo. Esta costurita la voltean hacia adelante. Y van a doblar. Yo les dejé tres centímetros. Van a doblar esos tres centímetros. Pueden plancharle y ponerle acá alfileres. Después doblan. Y entonces hacen una costura recta por todo el contorno. Es bien fácil. Ya de esta forma queda cosido el dobladillo. Fíjense. Por la parte del derecho. Una doble costura para que combine aquí con todo el bolsillo. Con esta costura. La faja aquí igualmente está cosida. La hicimos a mano. Como no es ropa industrial, pues podemos darnos el lujo de coser a mano. Queda muy bien acabada. Fíjense. Pero sí, es más trabajosa y nos toma más tiempo. Miren por la parte trasera con el elastiquito muy cómodo. Como siempre digo, por si aumenta de peso, si baja. Aquí que no les enseñé esta costura de acá del cierre. Fíjense que tenemos que hacer una costura de esta forma aquí así para darle la formita de cierre. Quizás no pueden apreciar bien porque es muy oscuro y el hilo es igual. Van recto, recto. Y aquí le dan esta vueltecita. Miren como parece, da la imitación de un cierre verdadero. Ya está terminado. Espero que este tutorial pues les haya gustado. Este pantaloncito. En combinación con la camisita que hicimos anteriormente. Pues es un conjunto muy bonito para nuestros niños. Miren que bonita luce. Yo espero que les haya gustado. Que lo hayan disfrutado. Cualquier duda, por favor, como siempre les digo, no duden en preguntar. Muchas gracias y un abrazo bien grande. Que Dios me las bendiga mucho.